muy buenos días mis amores muy buenos días y bienvenidos un día más al canal en el día de hoy mis amores les traigo un vídeo este vídeo es para enseñarles a las chicas a hacerse las famosas trenzas también o trenzas holandesas es el nombre normal de ellas está tan de moda ese fenómeno de tan vestirse así el estilo tan pues este en el día de hoy yo les voy a enseñar a hacer esas trenzas y guay de las trenzas es que ya estén para la parte de afuera lo primero que vamos a hacer es compartir el cabello todo al día y desembarazarlo muy bien y se voy a recoger entonces recogen como ustedes les convenga yo lo reconozco así porque mi cabello es bastante largo yo lo reconozco pero que se esté bien ahora comparto el cabello desembarazando bien para no enredarlo y se puede quebrar así lo desembarazamos bien y lo separamos en tres fíjense que estoy separando bien en tres como es para la parte de afuera la parte del medio va por arriba y lo pasamos hacia el otro lado cogemos un poquito del otro lado donde está suelto y lo unimos y luego paso el del medio por la parte de arriba ahora para el otro lado y cogemos ahora otro poquito de cabello de esa parte como hicimos en la parte de arriba como hicimos en la parte de arriba cogemos un poquito de cabello lo unimos desembarazamos bien para que el cabello no se parta pasamos el que está en el medio para la parte de arriba arriba desembarazando bien siempre el cabello cogemos otro poquito lo unimos a ese y pasamos el del medio de nuevo para la parte de arriba y ahora cogemos otro poquito más para unirlo a esa parte suelta y pasamos el del medio de nuevo para la parte de arriba desembarazando siempre siempre el cabello chicas para que no se parta y pasamos el del medio de nuevo para la parte de arriba cogemos otro poquito más y lo unimos y pasamos el del medio de nuevo para la parte de arriba siempre cogiendo un poquito de cabello y uniéndolo con ese que está suelto y pasamos el del medio de nuevo para la parte desembarazando bien chicas pasamos el del medio de nuevo para la parte de arriba y volvemos a coger otro poquito para unirlo es simple y fácil chicas es bien bien fácil pasamos el del medio de nuevo para arriba y lo unimos con otro poquito más siempre desembarazando bien el cabello para que el cabello no parta para la parte de arriba del medio para arriba y coger otro poquito más y unirlo con ese el del medio para la parte de arriba desembarazando bien o desenudando para que el cabello no parta volvemos y cogemos otro poquito más hasta terminar la trenza que quedan bien bien bonitas y 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 es como dije anteriormente dividimos en tres y luego desembarazamos bien para que el cabello no parta luego la parte del medio por la parte de arriba siempre la del medio por arriba se une con un poquito del otro lado y la del medio por encima de nuevo uniendo siempre con un poquito de del lado se pasa de nuevo la del medio por arriba se coge otro poquito de cabello y se une a esa se pasa de nuevo la del medio para arriba uniendo siempre con un poquito de cabello hasta llevarla hacia abajo es el mismo procedimiento de los dos lados uno siempre con un poquito se pasará del medio por arriba es bastante fácil un poco de práctica y uno llega ya nada mis amores esto era todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo besos y abrazos de mi parte para todos ustedes y no me cansaré de decirles que me regalen un like y que se suscriban en el canal para que les ian llegando estos vídeos que hago besos y abrazos de mi parte para todos ustedes